Estamos celebrando el Día de Gracias de Estados Unidos, invitamos a personas, van a venir como 100 personas a agarrar comida. Como ustedes ven, estamos dando comida para llevar nada más. La mayoría de personas que están aquí, vinieron personas que fueron veteranos de guerra, que trabajaron, sirvieron al ejército de Estados Unidos. Tenemos personas que fueron deportadas, tenemos mamás con sus niños también, que fueron deportadas y tenemos otras personas también. Buenas tardes, estoy aquí con Mari Galleta, que nos invitó a un evento muy bonito para apoyar aquí a la población de Tijuana, a la población binacional, donde somos binacionales. Y aquí estamos apoyando para este evento tan bonito de apoyar como una cena, una comida de Día de Gracias o Thanksgiving para nuestra población, para nuestra gente aquí, que somos migrantes. Algunos deportados, algunos veteranos, pero somos como nosotros, somos binacionales. Para personas que son deportadas, el celebrar el Thanksgiving, el Día de Gracias, es muy importante porque les recuerda, les lleva a Estados Unidos cuando estaban con sus familias en Estados Unidos. Sí, yo creo que especialmente con lo que ha pasado con la pandemia, que los Estados Unidos por ahora no están recibiendo aplicaciones para auxilio. Y en esa manera hay tantas personas aquí en Tijuana que están pidiendo auxilio, pero no pueden seguir en este proceso. Y todo eso es bien deprimido para personas que se tienen que quedar aquí por un año, un año y medio sin ver que este proceso está avanzando. Entonces yo creo que por eso una reunión como esta es bien importante para que ellos sepan que alguien está pensando en ellos y quiere su éxito en ellos y que no están solos. Creo que es una manera de mantener nuestra identidad, esta identidad tan íntima donde aunque estemos de un lado, de otro lado de la barra, seguimos teniendo este corazón de integración que no se pierde. A pesar de barreras, a pesar de las bardas, el amor, el cariño, la solidaridad está en pie. Para mí es agradecer a la gente que ha ayudado a otra gente, como mi familia, mis papás vinieron de Perú, y emigraron a los Estados Unidos y varias personas les ayudaron en esa etapa de su vida. Entonces para mí es hacer la misma cosa cuando estás en una posición que puedes ayudar a otros, hacer la misma cosa. Y si todos hacemos eso, entonces todos nos podemos ayudar. Nosotros hacemos esta cena cada año, ahora fue lunch regularmente, es una cena donde sentamos a las personas desafortunadamente ahora no pudimos hacerlo. Y gracias a la ayuda de personas que nos dieron, que donaron para poder hacer esta cena para 100 personas. Muchas gracias.